hola a todos soy normies bienvenidos a mi canal hoy les traigo estas galletitas de nuez riquísimas y también se llaman wedding cookies tienen varios nombres aquí les traigo la receta para este día del padre que ustedes regalen o quieran vender esta receta es súper fácil quedan bien ricas bien doraditas se deshacen en tu boca en verdad se las recomiendo vean qué deliciosa se ven les invito a que se queden a ver el vídeo suscríbase a mi canal para más vídeos como este y sin más nada que decir aquí comenzamos aquí tengo todos los ingredientes que vamos a ocupar que son muy poquitos aquí yo tengo 280 gramos de harina de trigo harina todo uso usted si quiere hacerlo con tazas van a ser dos tazas razas pero usted revuelve su harina como de esta forma ya que la tengan un frasco guardada no sé la garra así y raza que quede llenita y luego le quita el copete serían dos tazas 280 gramos de harina de trigo todo uso también vamos a ocupar 100 gramos de nuez picada y también sería una tacita de esa raza vamos a ocupar 100 gramos de azúcar pulverizada azúcar en polvo azúcar glass y les dejé la foto para que ustedes vean esto es sólo para revolcar las galletas cuando ya estén listas 100 gramos de azúcar blanca azúcar refinada o sería media taza una cucharada de vainilla dos barras de mantequilla sin sal 226 gramos en total usted la saca una noche antes la deja toda la noche a temperatura ambiente o simplemente la puede sacar el mismo día pero que esté a temperatura ambiente son dos barras 226 gramos estos son todos los ingredientes que vamos a ocupar que como ven son muy poquitos es hora de precalentar su horno 325 fahrenheit 162 celsius ya aquí les muestro qué más sigue bien les muestro vamos a poner todos los ingredientes estoy poniendo las dos tazas de harina yo no cierno a la harina pero si le hago esto la muevo con el batidor de globo de mano si está muy grumosa si tiene que cernir la pero como les digo la mía no lo está yo la meto al traste y luego le hago esto le agregue la mantequilla y le estoy agregando la vainilla también ya le agregue el azúcar todo de una vez sólo estoy dejando la nuez para el final y ya sólo se la incorporó ya no tengo que mezclar mucho ya que todo está previamente mezclado otra cosa usted también puede usar batidora si usted quiere pero igual hay gente que no tiene batidora y por eso lo hago con la mano también si usted no quiere hacer esta receta al mismo día puede dejar su mezcla bien tapadita con una bolsa en el refrigerador y no le pasa nada tengo esta charola le puse papel encerado y también tengo esta pesadora porque vamos a pesar las galletas si usted no tiene papel encerado tampoco se preocupe que no se pegan las galletas ya que tienen suficiente grasa aquí les muestro pueden hacerlo con esta cucharita o también pueden hacerlo calculándole con su mano haciendo bolitas pero yo aquí estoy pesando cada bolita a 25 gramos de verdad quedan un buen tamaño no quedan chiquitas quedan grandecitas pero quedan perfectas según mi gusto y ya las voy poniendo aquí y ya así voy a pesar todas de 25 gramos y salen entre 27 galletas 28 pero ya depende de cómo las pese usted de bien estas galletas de verdad quedan bien deliciosas yo se las recomiendo al final ustedes van a ver más galletas ya que yo doble la receta si usted quiere hacer más para vender para regalar doble o triplique la receta que estas galletas les van a encantar las metí al horno y las dejé entre 22 a 25 minutos pero usted tiene que ver que alrededor se le vea como canelito para que queden bien doraditas mientras más las deje más doraditas quedan la nuez queda más dorada no sé por qué pero la nuez se dora bien rico por dentro y quedan bien deliciosas solo no las vaya a dejar quemar y aparte es que se ven blanquitas pero así es como quedan las dejan enfriar totalmente antes de ponerlas en el azúcar glas o revolcar las en el azúcar glas ya que si están calientes va a derretir el azúcar glas ya aquí les voy a mostrar cuando las voy a embolsar aquí yo tengo varias cositas que ya antes en un vídeo se los compartí pero yo les voy a dejar los enlaces en la cajita de información de todas las cositas que yo aquí estoy ocupando que yo compré estos sellos para diferente ocasión el día de las madres que ya les subí una receta de galletas y ahorita que estos dicen happy father's day pero los compré así y compré las etiquetas estas de florecitas redonditas blancas y ya así les voy poniendo depende la ocasión yo estoy haciendo las etiquetas primero para que se sequen se les sé que la tinta y no se vayan a manchar a la hora de ponerlas aquí en las bolsitas aquí les muestro estas bolsitas que yo las compré traen muchísimas y traen también su amarradera y aquí yo les recomiendo que le doblen aquí de esta forma para que no se vaya a machar la parte de arriba y agarre sus galletitas con una cuchara ya que como les comenté es azúcar pulverizada azúcar glass y se derrite muy fácil y más si hace mucho calor pero en sí no les pasa nada las galletas ya que de verdad quedan bien bien ricas ya que lo estoy poniendo de a 6 galletitas pero claro le puede poner más si usted gusta pero tienen buen tamaño y 6 me parecen bien para venderlas o bien para regalarlas ya aquí le voy a amarrar le voy a poner la misma cintita que trae y le voy a poner la etiqueta que dice happy father's day si usted quiere póngale un listón más grande ya sea color dorado plateado o azul o el color que usted quiera o el color preferido de su papi o su tío digo no tienen que ser justamente para su papá ya que muchas veces los tíos o los abuelitos tienen el rol de el padre para uno así que esta es una idea nada más pero estas galletitas son para cualquier ocasión de verdad para fiestas están perfectos usted hace unas tres recetas para fiestas y créanme que sus invitados van a quedar fascinados con estas galletitas y vean aquí les estoy poniendo cajitas que también estas cajitas me encantan de hecho me gustaron más como se ven en las cajitas pero les doy las dos ideas porque las bolsitas también sirven para otro tipo de galletitas y ya aquí también le estoy poniendo seis galletitas lo mismo aquí estas cajitas traían unos hilitos para ponerle precisamente alguna etiqueta o amarrar las cajitas y así es como se ven algunas nada más les puse la etiqueta y se las puse con tape para que ustedes se den una idea y les sirva cualquier idea la más fácil la que ustedes gusten y pues ya aquí he terminado espero les guste este resultado final como les digo siempre tomen de este vídeo lo que les sirva lo que les guste yo lo hago con mucho cariño vean qué delicias de galletas ya antes subí este vídeo pero se los volví a subir con esta misma receta que de verdad estas galletas son una delicia y aquí en mi casa vuelan y siempre hago muchas porque regalo también ya que a la familia les encanta gracias a todos por su apoyo regálenme un me gusta si les gustó mi vídeo cualquier duda déjenme comentario recuerden que yo leo sus comentarios gracias y nos vemos en un próximo vídeo